Una mujer celosa, muchisera, malesposa, tú puedas la seguir. Me voy de la casa y de tu anillo, ya no te soporto el punto infinito. Contigo la muerte es algo divino, y sé que al cielo tú no llegas. Tengo de precaución libre de pecado, porque en el cielo te puedes encontrar. Eres una actriz, el tiempo es tu acto, en el primer año me hiciste feliz. En grata mujer, hasta luego mi mala suerte puede ser lo peor. Y yo, deja de aconsejar, no llamo los hombres que te casen, miren mi ejemplo. Y ella, no era así, ni hablaba en el tiempo, las palabras en las que va el viento. Es un viento negra. ¡Chavo! ¡Chavo! El viento negra. El viento negra. Su padre fue muy mala, fíjate, triste y fiel Hoy quiero el divorcio, hacerse más gente, hoy yo me marcharé En lugar de tu castigo, viviendo contigo, me sube la presión Yo a ti soy un pegajo, mujer tan desparada, fiel a ti con pasión Me voy de la casa y vengo de la mía, mi amor es lo poco, punto y final Contigo la muerte es algo divino